Hola, quería hacer este video para contestar la pregunta, ¿cuántos idiomas hablas? Para mí es difícil contestar esta pregunta, simplemente porque uno tiene que estar de acuerdo con la persona que te está preguntando, de qué es, qué significa hablar un idioma, o sea, qué significa saber un idioma, pues aquí tengo una manera de dividir los niveles de un idioma, tenemos aquí beginner, novato, intermedio, que significa avanzado, y en Europa se usa otro sistema también, que no se usa en los Estados Unidos, pero para mí se entiende bastante bien, A1, A2, B1, B2, C1, C2, B1, B2 es el intermedio, igual que intermedio, pues aquí tengo, más o menos como yo, me, como se dice, yo diría que estoy aquí, mi inglés es seguramente mi mejor idioma, el siguiente es español, yo todavía hago errores en español, se me traba la lengua, pero puedo usar el español en muchas situaciones distintas, entiendo chistes, puedo leer, puedo escribir bastante bien, y todo eso, así que estoy avanzado, aunque seguramente no tan avanzado como mi inglés, el francés sigue, creo que también estoy avanzado, aunque no, seguramente no, no es tan, no me siento tan cómodo con esto, como con el español. Siguiente yo creo que sería italiano, el italiano siempre lo hablaba bien mal, bien feamente, pero este año pasado lo estudié bastante, y me siento mucho más cómodo con el italiano. Ahora puedo leer bastante bien, ficción, o novelas, o periódicos, o lo que sea. Mi japonés, lo tengo dividido aquí, así, porque la escritura en japonés es mucho más complicado que la gramática. Realmente la gramática en japonés no es tan, no se considera tan difícil, pero la escritura seguramente lo es, y por eso lo tengo dividido aquí. Creo que hablo bastante bien, pero no escribo muy bien. Mi ruso, aunque lo estudié con el francés en la universidad, en California, casi no he tenido oportunidades para practicarlo desde, pues, en los últimos 15 años. Pero, aún así me encanta el idioma y puedo tener una conversación limitada con el ruso, pero me gustaría mucho estudiarlo más. Ok, así que, quería hacer un video cortito para, para contestar a esa pregunta.